Se te ha ocurrido, has hecho gesto de evolución Porque yo tengo una cosa ¿Qué? Sacada Tengo una cosa Es que esa es la cosa que no la puedo sacar Porque hoy vuelve Dile... Dile que ponga una música Vale, vale Pues música de Detective Conan ¿Se pueden poner? Los japoneses no saben lo que es copyright Se perdieron la segunda guerra mundial Perdieron el copyright de Fukushima Hoy vuelve ¿Qué ha robado Orslock de las oficinas de Womedia? Let's go Mi cosa favorita Cada vez es más civilino Cada vez roba sin que... Un día en plan No estaré aquí Y entrará un drone con una pancarta Un día lo haré telemático, ¿sabes? Como en Death Note abre así el PC Se ve así la O de Orslock Y con una voz distorsionada Hola, he robado nada Vale, pon si puedes leer quién quiere ser millonario Ahora Porque creo que para el cubrar puede estar bien Para nosotros tres Antes de empezar con ninguna pregunta ¿Sabéis que Detective Conan sigue hoy día? ¿Sí? No es el chico grande, ¿eh? Sigue chiquito O sea que la serie no ha cerrado todavía Pero si... O sea, no... El mal no acaba El mal no para Es temporal Hubo una temporada que se hizo grande Ah, como que a veces vuelve y a veces... Eso es Bueno, me invito 997 episodios Madre mía Hostia, lo hizo 1000 el otro día One Piece One Piece, sí Se van a juntar los dos al final Tiene Conan y Luffy Vale, lo tienes ahí, ¿no? Es que música que me incido a pensar Vale Hoy el nivel... Si tengo una nota a la dificultad de hoy le pondría un... Pon de uno a diez Orslux Eh... Siete, eh Siete Orslux Pero bueno, si estáis ágiles... Podéis reducir... Acotar mucho si estáis ágiles mentalmente Vale Ahora la cosa es hacerle preguntas Que respondas sí o no Sí o no Orslux, ¿has estado en el baño? Sí, he ido al baño Sí, he ido al baño Eh... Uno a uno, claro ¿Se puede comer? Sí Mmm... ¿Te lo estabas comiendo antes de empezar el directo? No Es de las oficinas Ah... Eso lo ha cogido fuera Es verdad Es... De origen vegetal Define vegetal Que crece de la tierra, hijo de puta No es ni mal No animal Sí, sí, es vegetal Sí O sea, hay dos tipos O sea, que tal O... Es sintético O artificial, sintético, claro Pero es que eso... O sea, que una chuchería Eso es grasa animal Pero es que te puede... Te la puede jugar Dice, no... Reino fungi Es el almuerzo del portero que tenéis aquí abajo Ojalá... Ojalá se lo he robado Es el... Eh... Es vegetal A ver... ¿Se suele comer cocinado? Sí Sí Sí, se suele comer cocinado Sí Sí, se suele comer cocinado ¿Es una verdura? ¿Es una verdura o ha pasado por procesos? Que a lo mejor dirigen es una verdura Ha pasado por procesos Es así, es una verdura Y está procesado también, sí ¿Puedes hacer el tamaño con las manos, más o menos? Es que... No vale Eso no ha sido, ¿no? Es que... Es más grande que esto A ver... Es que una cosa es... Es que no lo puedes ir de prisas Una cosa es... Es que no lo puedes ir de prisas Una cosa es visualmente Imagínate que te lo enseño con una sombra Puede ser muchas cosas Lo que contiene... ¿Con una sombra? ¿Qué contiene? ¿Cómo una sombra? ¿Qué contiene? ¿Qué dices? El rollo de la caverna Porros ha robado porros, tío Claro, sombras chinescas Imagínate que te lo enseño Y fíjate que te lo enseño Pero sin saber que es... Sombras chinescas Sombras chinescas No el sol que le dé así Eso podría ser... Porque viene contenido en un recipiente Que dices tú A saber Lo que es dentro Es lo que hemos definido hasta ahora Verdura, procesada, se come Es de color amarillo ¿De qué estás hablando? De... Del... Del contenido Es... Un jarro de conservas No exactamente Pero sí No exactamente Tienes que dar respuestas pa' ligar Es que es gallego Gracias, Sutik Ya Joder Ah, es la misma idea Es que salió ahora Claro, claro, claro Ah, vale, vale Gracias, Sutik Cinco pavos, eh No está en conserva Es una verdura típica española Sí ¿Son tomates secos? No Es amarillo Por dentro o por fuera es amarillo Claro Unos espárragos A lo amarillo que he dicho A lo amarillo que he dicho A lo amarillo que he dicho Que se refería al continente o al contenido Claro Una de las dos Pero bueno, no, no sería amarillo Puede que tenga tono amarillento Pero no diría amarillo No lo sé si dices amarillo Es... Estoy cerca Es... es... Ah, no, claro, una verdura ¿Es un limón? No No ¿Se utiliza como plato principal o como acompañante? Puede ser ambas Pero... Gracias a Mubachi, gracias Puede ser ambas, pero te diría que plato principal sobre todo Uff... Es más o menos una conserva, ha dicho Por ahí que puede ir Es que... Eh... claro Ah, vale, vale, vale Es que va a llevar ¿Qué foto llevas? Shhh... Ah, la del papa Mola, eh Dímelo, Francisco Es que... Es que encima es argentino, eh Ya, ya, ya Sí Es canchero el pío Ha colado con Pizarrap, eh Ya, es verdad, es verdad Ha sido... Ha sido Fuencarral, la capilla que hay justo en esa placita No he ido, tío Vale, vale, vale Es que... bueno Hay que adivinarlo Vale, espera, vale ¿Es un plátano? No No Eh... o sea... Está el... El... El continente está suspendido en un líquido ¿Almíbar o algo así? Sí Bueno, bueno, bueno No almíbar, pero sin un líquido Ah, pues ya está, ya está Eh... no lo sé Jajaja ¿Son... son cebolletas? No Estás... le estás dando mas... Son pepinillas No 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 Pero andáis cerca, eh Es un tipo de encurtido No No O sea, no, no, creo que no, no es encurtido No Una mazorca de maíz No Una manzana No Eh... Quedaos con que era una cosa En conserva Es una cosa que si hubiese un apocalipsis Eh... querrías guardarte Querrías tener muchas Melocotón en almíbar No Altramuces No sé qué... no Eh... Chocho Chocho Bueno, no, no, no Bueno, tío, está complicado hoy, eh No sé qué es eso Vale, quiere decir... Vamos a hacer dos preguntas más Sí, sí Y una afirmación Y si no, ganáoslo Claro, claro Vale Verdura, amarilla, conserva Es... Pero que la de amarillo Se estoy sacando de la manga No Es que lo hemos entendido Claro, es que la de amarillo Tácitamente lo hemos entendido Vale, pues son por ejemplo Tácitamente Alcachofas No Una última pregunta Que yo creo que eso tiene una pista La de Inés en común Os estáis centrando mucho en verduras Y centrarse en la familia del vegetal Pero no vayáis tanto a la huerta Si algo... mmm... Tú estás... Tú no despistas porque estás a punto de ganar Es más underground que la fruta O sea, en esto ganas tú si no acertamos Ya, ya, pero bueno... Ah, vale, ya lo tengo Es más underground que la fruta, eh Creo que ya lo tengo, eh Es más underground que la fruta y eso tiene un nombre Underground... Venga, venga, venga Es más underground Creo que nadie lo ha dicho en el chat aún, eh Que yo... Es que también es raro, ¿no? Así Ah, venga, la última Nos lo jugamos Venga, cada uno que diga una Venga, cada uno dice una Una persona en el chat Lo ha adivinado No, no... Vale, pero si es que ya ves Una persona lo ha dicho Si, si es que... Vale Venga Dario Son... Patatas cocidas En conserva Hoy, en que has robado Oslog de los oficios de Wemedia Gana Oslog Hostia, eh, ¿no? Yo estaba por el tarrito No, no, no Sinceramente, hasta ahora estaba pensando que era fabada Me acabo de dar cuenta que eran lentejas Pero da igual porque no habéis adivinado Pero las lentejas no son una verdura, creo, eh Son una hortaliza, de hecho Hortaliza, claro En la conversación que hemos tenido Lo ha tirado... Lo ha tirado Tachi muy bien Ha pillado el vuelo la tuya Claro, porque tenía patata... Underground debajo del suelo Tuve el cuérculo Claro, claro Pero hasta ahora estaba convencido que era fabada, eh También os lo digo Claro, claro, pero es que muy claro, eh Patata había ahí Ya Sí, pero no es... Sí, pero bueno, platos y lentejas Claro Oye, esto me ha salvado alguna vez, eh La vida No sé, lo he cogido ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando le he dicho ¿Es vegetal o no? Hemos tirado directamente a frutas verduras Claro, claro Le digo que estabais yendo muy al mainstream del veganismo Programa patrocinado hoy por... No, no, no ¿La habéis probado alguno de esto? Ábratela, ¿no, tío? Me la puedo abrir? Ábratela, si mía no es La bronca se la van a echar a Casio, así que... Se puede beber esto, ¿no? Eh... No Sí, ¿por qué no? Eso se puede comer así tal cual, eh Si quieres hacerlo, pero... ¿Quieres? Lo único que hay, lo único que se quería calentarlo Sí, calentarlo Pero eso no te pones malo porque te lo comes así, eh No, no, claro que no Claro que no Claro que no ¿Lo pruebo? Sí, claro No hay cucharas, ¿no? Hay cucharilla por ahí Nada parecido Yo si queréis voy a por una, pero... No, no, no No, no sé si eso es donde ilusión Bueno, lo voy a probar, eh, pero... Sí, sí, prueba, prueba Tiene una pinta rara, ¿se ve? La pinta que tiene No, pero eso se... Parece vómito un poco, eh Eso luego recupera Comida de gato, eh Flow comida de gato ¡Cómo suena! ¡Cómo suena! ¡Ahhh! A ver, a ver, vuelve a hacerla Qué rico, espera, espera Ha sonado a... Me está dando un poco de asco, eh Ha sonado a primera noche Querecio más, sí, sí, voy bien Mira, silencio las alas Se ha roto la... Sí, sí Venga, va Bravo, eh ¡Ahhh! ¡No! ¡Ah, no, la camina! No No, da igual, da igual Ni tan mal, eh Espera, espera, espera No... ¡Está bueno! O sea, que esto no está malo, esto... No, ni tan mal, eh O sea, esto yo lo he probado... Con la tapa de la lata, te haces la cucharita Ah, es verdad, es verdad La nota que ves es la del crisis, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea, lo he... No, no, ni tan mal... Gracias por ver el video.